Así es, muy buenas tardes. Desde el viernes pasado, varios solicitantes de licencias bajo la ley AVE-60 han tenido limitaciones en cuanto a obtener este privilegio. El Departamento de Vehículos Motorizados dio a conocer las estadísticas. Según las recientes cifras, el pasado 6 de enero de los 17,200 solicitantes, solo un 36% de ellos pasaron la prueba en español, mientras los que lo hicieron en inglés, solo el 54% de ellos pasaron exitosamente. El cuestionario de 36 preguntas. Pues cada quien viene preparado como uno piensa, porque a veces uno piensa que está bien preparado, pero es donde uno a veces falla, pero pues, como vuelvo a repetir, primeramente Dios, vamos a pasar. Otros admiten que no han estudiado, como Laura García, que no se preparó tanto como hubiera querido. Es por eso que sigue repasando la aplicación del DMV en su celular, mientras espera en fila. ¿Por qué se le dificulta el tiempo, parece? El trabajo, los niños, toda la casa, todo. Por eso. Ricardo ha regresado por tercera vez. Teme que si hoy no pasa, tendrá que comenzar el proceso de nuevo. Sí, ayer estudié mucho para pasarlo ya. Estudié más de las preguntas que reprobé, estudié más. Por si me sale otra pregunta diferente, ya vengo preparado. Si van a solicitar una licencia de conducir, es recomendable que estudien y se preparen para evitar reprobar el examen. En Granada Hills, Michelle Rodríguez. Ahora regreso con ustedes al estudio.